Nosotros tenemos un sistema que proscribió a la principal candidata de nuestro campo, que le metió un arma en la cabeza y que toda la militancia se dedicó a cantar que si la tocaban, si armaron un tremendo quilombo y no pasó naranja. Algunos compañeros y compañeras que por ahí se acostumbraron demasiado a estar cerca del poder y a la comodidad de tener una buena jefa. Ahí pasó. Hay internas. La gente puede elegir. Sí. Si la militancia elige a Massa, ya no le puedes echar más la culpa a la dirigencia. Es un problema de la militancia porque ahora la posibilidad de elegir que no fue magia existe. Hay paso. Entonces, bueno, ahora es hora de demostrar si la militancia quiere un militante como candidato a presidente o si quiere un profesional de la política y eso es lo que hoy tenemos que discutir. Hay tipos que se ponen un saco, una corbata, ponen cara de serios. Y no son. Parece que saben negociar. Mienten. ¿Irías vos a negociar con el fondo? Pero, a ver, yo negocio mucho mejor que Massa. Yo negocié en mi vida un millón de veces con gente muy jodida. Vos llevas a cualquier sindicalista más o menos inteligente a negociar y te juro que negocia mejor que estos que se creen genios. ¿Y por qué no lo hicieron entonces? Porque son imbéciles. Nah, no son boludos. Son boludos. Nah, no son boludos. Son boludos. ¿Va a haber un debate entre vos y Massa? A mí me encantaría. Se lo estás ofreciendo. Le ofrezco a Massa un debate para hacer cuando quieras. ¿Sí? Sí. Aplausos. Aplausos.